De nuevo en Bruselas, donde ya hace un tiempo más fresco, pero todavía clemente. Dicen que el invierno será bastante más duro. Y esta semana hemos tenido una gran visita, ha sido la visita del presidente Santos, el presidente de Colombia, que ha venido aquí para pedir ayuda financiera y política para el proceso de paz que está en estos momentos negociando en La Habana con las FARC. Y nosotros hemos recibido también a muchas ONGs y a muchas entidades cívicas colombianas que nos han dicho que, en efecto, hay que apoyar ese proceso de paz, es una oportunidad histórica, pero no hay que olvidar que pasan más cosas en Colombia. No hay que olvidar que hay muchísimos campesinos, indígenas, afrocolombianos que fueron desplazados de sus tierras por el conflicto y que no pueden volver a ellas. No hay que olvidar que todavía hay muchísimas bandas paramilitares que continúan ejerciendo violencia y delincuencia y que están todavía atenazando la paz en Colombia. Por tanto, nosotros estuvimos con estas organizaciones, las acogimos y recordamos al presidente Santos que la paz solo es posible con la garantía absoluta de los derechos humanos y que esta oportunidad histórica debe aprovecharla para ir a por la paz a tope, para ir a por la paz definitiva y no para firmar únicamente un papel con las FARC. Hay muchísimos más problemas en Colombia y este es el momento para solucionarnos. Y la Unión Europea debe vigilar que eso se cumple. Y además de esto, me gustaría destacar que esta semana todas las fuerzas políticas del Estado español nos hemos reunido para iniciar un proceso rápido que ponga en marcha la renta mínima europea. Es decir, una renta que garantice a aquellas personas que están excluidas socialmente o en riesgo de exclusión social una vida digna. A todas las personas que han sufrido ese austericidio que desde Europa también se ha impulsado, que tengan como mínimo una tabla a la que poder cogerse para salvar su situación. El presidente Juncker lo dijo en su discurso de investidura que allí había llegado el momento de hacer que la economía estuviera al servicio de las personas. Nosotros lo dijimos durante la campaña y utilizamos ese eslogan rescatemos personas, ya hemos rescatado a los bancos y ahora hay una voluntad política, ya digo que unánime en todo el arco político de las fuerzas del Estado español para poner eso en marcha. Vamos a ver cómo avanza. La reunión de ayer fue muy positiva, ya ha habido otras. La cosa está muy encarrilada y esa renta mínima europea se va a intentar tratar en el próximo pleno. No, no nos vamos a esperar. Esto es de absoluta urgencia. Así que ahí estamos trabajando, como decía nuestro eslogan, para rescatar a las personas. Y este domingo, naturalmente, estaré allí, estaré en Cataluña, donde hay ese proceso democrático que esperemos que funcione muy bien, donde esa voluntad del pueblo catalán de ejercer su derecho democrático a elegir sobre su futuro va a seguir hacia adelante y nosotros estaremos acompañándoles y disfrutando de ese momento de felicidad democrática, que es lo que importa, acompañando al pueblo catalán en su justa reivindicación.